Parecía una buena idea Si es con él es distinto, si es conmigo es un lío No me gusta a mí ese chico, no lo quiero ver más Mi enemigo está conmigo, muy muy adentro mío Piensa lo mismo que yo, pero él lo dice mejor Es muy libre por la casa, yo me tengo que ocultar Un arma de doble filo, que es mentira y que es verdad Mi enemigo, mi problema, fea, guerra, paralela Compitiendo con mi sombra, sé que no puedo ganar Si es con él es distinto, si es conmigo es un lío No me gusta a mí ese chico, no lo quiero ver más Mi enemigo está conmigo, muy muy adentro mío Piensa lo mismo que yo, pero él lo dice mejor Mi enemigo está contigo Si es con él es distinto, si es conmigo es un lío No me gusta a mí ese chico, no lo quiero ver más Si es con él es distinto, si es conmigo es un lío Y adentro mío piensa lo mismo que yo, pero él lo dice mejor Ja, ja, ja